Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir yo quiero, echar mis versos del alma, Guantanamena, Guayna, Guantanamena, Guayna, Guantanamena, cultivo una, una rosa blanca en julio como en enero, cultivo una, una rosa blanca en julio como en enero, para mi amigo sincero, que me da su mano franca. Guantanamena, Guayna, Guantanamena, Guayna, Guantanamena. 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 mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un siervo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. 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 Thank you all, everybody. Thank you. Leszatias. . . . . . .